Gracias. 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 Señor Jesucristo, te presentamos a los niños y adolescentes de nuestra parroquia, A nuestros colegios de las esclavas y Fernando de los Ríos, y a su vez a todos los colegios de nuestra ciudad de Ronda. También pedimos por el Conservatorio de Música, para que todos los niños crezcan rodeados de valores humanos y cristianos, y se puedan realizar como personas sanas y santas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y a tierra como el reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofrezas, como también nosotros perdonamos nuestros ofrezas. No nos dejes de caer la dedicación y la vida de la verdad. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesús, queremos orar hoy por los gobernantes que tienen la responsabilidad de cuidar a su pueblo en estos momentos de crisis. Jefes de Estado, Presidentes de Gobierno, Legisladores, Alcaldes, Presidentes de Regiones, para que el Señor los ayude y les dé fuerza, porque su trabajo no es fácil. Señor Jesús, Espíritu Consolador, que te complaces en derramar tus dones sobre el mundo. Te pedimos que te vistes a iluminar a nuestro gobernante, para que unirlo en un solo corazón. Luz y unión, venimos a entrar a ti, Espíritu Santo. Tú eres la tranquilidad infinita, la paz serena y la unión cumplida. Escúchanos y concédenos estas gracias que humildemente te pedimos. Veneran las inteligencias de quienes representan la autoridad divina, para que en ellas reine el amor. Dale los dones de sabiduría y de consejo, para que, destruido el espíritu del error y de la discordia, se empeñen en crear y mantener en nuestra patria el orden, la justicia y la paz. Sé tú, Espíritu Santo, el insoluble elismo, que une a ti y a todos los pueblos de la tierra. Concédenos la gracia de triunfar sobre la asumión y la discordia, para que todos vivamos para servir a Dios y a nuestros hermanos en un estrecho abrazo de caridad. Amén. 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 sea el santísimo sacramento del altar gloria al padre al hijo y al espíritu santo alabado sea el santísimo sacramento del altar gloria al padre al hijo y al espíritu santo alabado sea el santísimo sacramento del altar Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te presentamos a nuestros jóvenes y venimos para que se encuentren contentos y fragüen una verdadera amistad y descubran a su cual es su vocación a la que tú lo llamas en esta vida. Padre Santo, te pedimos por los jóvenes, que son la esperanza del mundo, no te pedimos que los saques de la corrupción, sino que los preserves de ella. Padre, no permita que dejen llevar por ideología mezquina, que descubran que lo más importante es no ser más, tener más, poder más, sino servir a los demás. Padre, enséñale la verdad que libera, que rompe en las cadenas de la injusticia, que hace hombre y forjan sal. Pon en cada uno de ellos un corazón universal, que hable el mismo idioma, que no vea el color de la piel, sino el amor que hay dentro de cada uno. Un corazón que a cada hombre le llame hermano y que crea en la ciudad, que no conoce fronteras, porque su nombre es su libertad. Amistad, amor, Dios. Padre Santo, cuida de nuestros jóvenes. Amén. 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 Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el beneficio de los hijos y los hijos, amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio de los hijos y los hijos, amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio de los hijos y los hijos, amén. Amén. Señor Jesucristo, le presentamos nuestras comunidades de vida religiosa, activa y contemplativa de nuestra ferigresía. Hermanas clarizas, hermanas franciscanas, hermanas de la cruz, esclavas del divino corazón de Jesús. Pedimos por la perseverancia en sus vocaciones y por el aumento de esas mismas vocaciones, para que estos carismas, que son una riqueza para la Iglesia, se sigan mostrando en la vida de cada una de ellas. Señor Jesucristo, tú que llamaste a muchas mujeres a consagrarse de muy diversos modos en la obra de la evangelización. Su oración, su sacrificio, su aportación, su confianza y su alegría animan y fortalecen la misión. Señor Jesucristo, te damos gracias por el gran regalo que son ellas para tu Iglesia. Señor Jesús, envía vocaciones a sus comunidades para que nunca falte este pulmón en la vida de tu Iglesia. Señor Jesucristo, te damos gracias por el nombre de Dios. Señor Jesucristo, te presentamos a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a los enfermos, a los que aportan cualquier tipo de enfermedad, y a todos los familiares y ciudadanos sanitarios, cuidadores sanitarios y a los visitadores de enfermos de nuestra parroquia, para que todos nosotros tengamos entrañas de misericordia y compasión y sepamos accederlos en los momentos más críticos de su vida. Amado Señor nuestro, que por tu gran amor otorgaste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de engendrar a la Santísima Virgen. Te pedimos por su intercesión que bendiga a todos los abuelos, especialmente a los que pasan grandes necesidades. Te pedimos por su sabiduría, que su sabiduría alcance a las nuevas generaciones y sea fundamento para sus proyectos de vida. Te pedimos que sean comprendidos en sus debilidades, asistidos en sus necesidades y respetados por sus familias y la sociedad. Te pedimos Jesús, nieto divino de Ana y Joaquín, que los abuelos puedan introducir a sus seres queridos en el mundo de la fe. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comer en principio a la y siempre por el Señor. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comer en principio a la y siempre por el Señor. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comer en principio a la y siempre por el Señor. Amén. Señor Jesucristo, te presentamos a todas las familias de nuestra comunidad. Las parejas que se casarán en este verano. A todos los matrimonios que han celebrado su aniversario de matrimonio. Sus bodas de plata o sus bodas de oro. Para que sigan descubriendo la espiritualidad del Sacramento del matrimonio. Basada en la unión, la libertad y el respeto homo y el amor su condicional. Señor, haz en nuestro hogar un sitio de amor. Que no haya gracia porque tú nos das comprensión. Que no haya amaldadura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en el diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentres con más amor. Haz, Señor, con nuestras vidas. Que quisiste cumplir una página que la vivas. Haz, Señor, de nuestros hijos y lo que hayas. Ayúdanos a educarnos, orientarnos por tu camino. Que nos esmorzemos en el apoyo mismo. Y hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro. Nos conceda el hallarnos unidos para siempre. Amén. Al Dios escondido, venid, adoremos. Oculto en los signos de este sacramento. Oculto en los signos de este sacramento. Cristo, pan de vida, vivo y verdadero, nacido del Padre, bajado del cielo. Oculto en los signos de este sacramento. Venid al banquete, todos los hambrientos. Venid a la fiesta de este sacramento. Venid a la fiesta de cerca y de lejos. A Dios escondido, venid, adoremos, oculto en los signos de este sacramento. Oculto en los signos de este sacramento. Siempre y listo, tu cuerpo y sangre, Señor. A Dios escondido, venid, adoremos. A Dios escondido, venid, adoremos, oculto en los signos de este sacramento. Señor Jesucristo, te presentamos a todas las necesidades de los seres humanos. Venimos por los que no tienen trabajo, por los que se sienten solos y marginados, los que viven sumergidos en la tristeza o en la depresión, los que han perdido la fe, los que se sienten perseguidos, los que son maltratados por la violencia física o psíquica, por los pobres del mundo entero. Ayúdanos a que, como la Iglesia, desde nuestro grupo de Cáritas, estemos cercanos a estas necesidades y sepamos acompañarnos. Oración del prójimo. Dios amoroso, vuelve mis ojos al prójimo, y que pueda ver a cada uno como tú me dejaste, con una dignidad innata, que trasciende apariencias, circunstancias, clases y todo estado terrenal que son temporales. Ayúdame a ver al prójimo como tu hijo amado eternamente. Vuelve mi oído al prójimo, que pueda escuchar su clamor tal como tú escuchas el mío, con una compasión y ternura que me acerca más en medio de sufrimiento. Ayúdame a escuchar al prójimo como tu hijo amado eternamente. Vuelve mi mente al prójimo, que yo pueda llegar a entenderlo como tú me entiendes, luchando por encontrar sentido y plenitud en un mundo que está fragmentado, y tu luz en un mundo sombrío. Ayúdame a comprender al prójimo como tu hijo amado eternamente. Madre, mecho que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Adoréis a nadie, a nadie más que adoréis. Adoréis a nadie, a nadie más que adoréis. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y abado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Jesucristo, te presentamos a todos aquellos que a través del arte, la música, la pintura, el canto, la escultura, la escritura, la poesía, la fotografía, la danza o el teatro, transmiten tu mensaje de amor y los misterios de nuestra fe, para que todo ello nos acerque más a Dios y a los seres humanos. Oración, traducción de la plegaria del Iartisti, recitada el 28 de marzo de 2018, en el funeral del conductor televisivo italiano Fabrioso Rizzi. Oh Señor de la belleza, omnipotente creador de todas las cosas, tú has flamado las criaturas imprimiendo en ellas la impronta admirable de tu gloria. Tú, que has iluminado lo íntimo de cada hombre con la luz de tu rostro. Míranos y ten compasión de nosotros, de nuestra debilidad, de nuestra pobreza. Pon tus ojos en nuestro trabajo, sobre nuestra fatiga de cada día. Míranos a los pintores, escultores, músicos, actores, poetas, fotógrafos, bailarines, cantantes, locutores, periodistas. Somos tus pequeños que amamos vivir sobre las alas de la poesía para poder estar más cerca y ayudar a los hermanos, para mirar más alto en tu cielo y más profundo dentro del corazón. Perdónanos si somos frágiles e inconstantes, pero somos humanos. Dónanos tu fuerza, aquella que descubrimos en tu palabra, aquella que sentimos en tu gracia, aquella que recibimos en la Eucaristía, en aquel pan compartido que es comunión, fraternidad y alegría. Te pedimos por nosotros, por todos los artistas, por el mundo distraído. Haz que podamos ayudar a todos los hombres a descubrir algo de ti a través de nuestro arte. Que nuestra vida sea una canción de alabanza a tu belleza y nuestras obras los rayos luminosos que iluminan el camino de los hombres. Danos tu perdón y tu bondad. Danos tu espíritu de sabiduría y de belleza. Inspíranos con tu amor y tu gracia. Y danos alas estupendas para que con el arte nos levantemos a ti. Te lo pedimos porque es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, te presentamos la escuela de teología de nuestros hipertargos de Ronda y Serranía. Pedimos por el alumnado, por el trabajo de acompañamiento de los monitores, por la sabiduría y doctrina que imparte el profesorado, por la tarea de dirección y animación de esta escuela, para que sigamos formándonos en la vida cristiana y los conocimientos y la experiencia compartida de la fe nos lleven a un mejor compromiso en la sociedad. Oración del Padre Arrupe. Nada te puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida que es lo que te saca de la cama en la mañana. ¿Qué haces en tus atardeceres? ¿En qué empleas tus fines de semana? Lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece enamorado. Todo será de otra manera. Alamos. Amén. 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 Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los hijos de los hijos. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los hijos de los hijos. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los hijos de Dios. Amén. Todos los sacerdotes de nuestra ciudad de Ronda, que puedan pastorear, servir, instruir, acompañar, guiar y hacer crecer la fe en las distintas comunidades parroquiales que se les ha encomendado. Santa Cecilia, Nuestra Señora del Socorro, Padre Jesús, San Antonio, San Cristóbal, San Rafael y Santa María y Espíritu Santo. También te presentamos a los pueblos y a los sacerdotes de nuestro cimprestago de Ronda y Serranía. Oración por los sacerdotes del Cura de Ars. Omnipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu divino Hijo y por amor a él, ten piedad de tus sacerdotes. Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas, mantén vivo en ellos el fuego de tu amor y guárdalos para que el enemigo no prevalezca contra ellos y en ningún momento se hagan indignos de su santa vocación. Te ruego por tus sacerdotes, fieles y fervorosos, por los que trabajan cerca o en lejanas misiones y por los que te han abandonado. Oh Jesús, te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, por los que están enfermos o agonizantes y por las almas de los que estén en el purgatorio. Oh Jesús, te ruego por el sacerdote que me bautizó, por los sacerdotes que perdonan mis pecados, por aquellos a cuyas misas he asistido y asisto, por los que me instruyeron y aconsejaron, por todos para los que tengo aún motivo de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos en tu corazón, concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Sagrado Corazón de Jesús, bendice a tus sacerdotes. Sagrado Corazón de Jesús, santifica a tus sacerdotes. Sagrado Corazón de Jesús, reina por tus sacerdotes. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio y ahora de siempre y por los siglos de los siglos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio y ahora de siempre y por los siglos de los siglos. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sacramentos del altar. Sea por siempre bendito y alabada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el municipio, ahora y siempre, por los siglos y por los siglos. Amén. Señor Jesucristo, te presentamos a nuestras asociaciones religiosas y civiles, a nuestro comercio, a nuestras empresas y a todas las iniciativas laborables. También pedimos por la corporación municipal de nuestro ayuntamiento. Pedimos por la prosperidad y el bienestar de toda nuestra ciudad. Oración por el trabajo. Padre nuestro, al momento de entrar a mi puesto de trabajo o de ocupar la responsabilidad a la que dedico mi tiempo, te pido que te presentes junto a mí y sepas agradecerte un nuevo día. Te pido que bendigas cada cosa que digas, piense o actúe dentro de mi puesto o servicio que realizo. Señor, glorificas mis proyectos, planes e ideas que tengas en el futuro para que mis más pequeños objetivos sean para tu gloria. Lléname de energía para que mi trabajo sea el mejor realizado. El día de hoy, Señor, renueva mi corazón y dame uno generoso para tratar con amabilidad y de forma agradable a todos aquellos que requieran de mis servicios y pueda tratar sus necesidades. Te pido, Señor, que el trabajo de hoy, como lo hagas y para quien lo hagas, sea de tu agrado y cumpla las órdenes divinas ejercidas por ti. Dios, cuando mi trabajo sea terminado, me dirijas con cuidado hasta mi destino para llegar sano y salvo. Bendice mi familia y cuida mi hogar mientras no esté con ellos. Y así cada cosa esté en el puesto que los dejé en el momento de regresar. Amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, a la existencia, por el Espíritu Santo y a la existencia. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por el Espíritu Santo y a la existencia. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por el Espíritu Santo y a la existencia. Señor Jesucristo, te presentamos a todas nuestras hermandades y cofradías de pasión y gloria y nuestra agrupación de hermandades de confradía para que sigamos participando de la vida activa de la parroquia a través de las coerestías, la formación y la caridad. Sigamos creciendo como verdadera familia cristiana en cada una de nuestras juntas de gobierno. No te canses de buscarnos en tu iglesia, la comunidad en la que somos de tus sacramentos. Por el bautismo nos ha hecho pueblo de su propiedad. Nos regala la más alta dignidad del mundo. Sé tu hijo. Nos busca en la más grande responsabilidad. Sé verdaderos hermanos. Gracias, porque nos llama para ser la gran confradía universitaria. La iglesia, tu señor, convoca a tu confrade por la hermosura de tu belleza. Nos reúne en torno a la imagen que refleja el arte de los hombres. Su música, su escultura, su plata, su bordado nos acerca al esplendor de tu gloria. Por medio de la belleza con lo que tú te nos manifiestas hoy queremos adorarte en la sencillez del pan. Te humilde, vivo y desconfortante. Dos para asociar nuestra hambre de ti. Y para que tú sacias de hambre de nosotros. Hoy queremos adorar tu presencia real y verdadera en el sacramento de tu amor, que es camino hacia los más pobres de la tierra. transforma nuestra devoción en compromiso. El signo de la gloria que nos prepara. Amén. Nuestra familia, nuestra iglesia, y su bendición quede en nuestros corazones para que le sigamos más de cerca. Para que le sigamos más de cerca. update. Houston. 2. 2. 3. 3. 사람�O 5 Sea el santísimo, gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Dios, que te quedaste en este sacramento del altar, mira a tu pueblo, bendícenos las formas, cámbianos. Sigue infundiendo en cada uno de nosotros la fe, la esperanza y el amor que de ti proceden. Haz que siempre estemos juntos a ti, que sepamos descubrir la fe y la gracia que tú nos regalas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.